Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Digo buenas tardes porque tanto digo que ya pasa de la toce, ¿verdad? Estamos aquí en este hermoso lugar lindo, precioso, chulada de lugar. Miren qué lindo lo que hallamos. Miren, se me cayeron. Nunca había hallado butes así de grandes. Nunca en mi vida. Miren esto cómo está de hermoso. Y la pancita que tiene está llena de huevos. Unos huevos tan ricos. Ay, los voy a perder. Miren, los voy a levantar porque ellos ya se me van. Están vivos. Como los acabamos de agarrar. Allá está otro en el parque. Pero créanme lo que es. Esto es tan rico como no tienen idea. Ahí está el otro. Sí, se le caen. Esto se llama el de recoger y levantar. Pero miren, si lo vuelvo a soltar se me vuelve a caer. Entonces disfrútenlos. Miren, miren, miren. Pansona es igual que yo, pero ahí estamos. Miren, esto es rico. Como no tienen idea. ¿Cómo te sientes? Feliz. Como dicen los micachos realizados. Que me voy a comer estos grandes butes. Ricos, sabrosos, tostaditos. Así como los que les mostré hace poco. Sabrosos, por amor. Créanme, eso es rico. Así que nos despedimos con estos butitos. Bendiciones a todos allá en casita. Y espero les guste el videíto. Bendiciones.